Como diseñador, uno siempre sueña con hacer realidad sus ideas. Es muy frustrante cuando no consigues telas o los bordados que tienes en mente. Cuando Hanome me convocó para hacer juntos una colección cápsula usando una de sus máquinas bordadoras, lo primero que pensé fue, voy a poder hacer posible las ideas que tengo en mi cabeza. Y lo primero que hice fue ir corriendo a buscar mi tableta y me puse a dibujar, a hacer ideas bordados para luego probar con la máquina. Durante el proceso me interesó explorar los bordados de mayor tamaño, es decir, que fueran más grandes que el bastidor que trae la máquina. Para lograr eso, tuve que dividir los diseños en cuatro partes. Y algo que me interesa mucho es que en mi trabajo las costuras son casi invisibles. Lo que logramos fue, en el molde, poder diseñar, por ejemplo, las pinzas que coincidieran con los bordados y luego cuando se empalmaron no se veían esas costuras. Por otro lado, queríamos complementar con bordados más chicos, que luego podríamos recortar y usarlos como apliques. Para lograr estos bordados, utilizamos diferentes tipos de soportes o estabilizadores. Usamos entretela común, también usamos tulle directamente en la máquina y, por último, la mayor estabilidad la conseguimos usando entretela hidrosolubil. La prolijidad y exactitud que tienen las máquinas de bordado Hanome, la versatilidad de los hilos que se pueden utilizar, los tipos de aguja, tener control sobre la tensión de la puntada, la rapidez con la que se pueden realizar los bordados, nos permitió lograr una colección cápsula que nunca imaginé posible. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si no lo hagan, que no se puede hacer un problema de las máquinas de la superficie. Si no es un problema de la superficie, Gracias.